Buenas noches con todos. Damos inicio a la sesión de clase número 4, correspondientemente a la semana número 2 del curso de CorelDRAW. Comenzamos como siempre, ¿no? Abrimos la aplicación de CorelDRAW, la versión 2020. Vamos al nuevo documento. Ya queríamos usar la herramienta pluma, voy a hacer mención de ella, ¿no? Herramienta pluma, lo que vamos a utilizar el día de hoy. Y lo que pasa también acá, centímetros. ¿Está? Ok. Tenemos nuestro documento en blanco, que vamos a trabajar, vamos a comenzar a interactuar. En lo cual vamos a agregar algunos modelos, que en el link van a estar agregados ellos. Vamos a importar, como siempre, con sus imágenes externas. Tenemos que siempre hacer ese proceso de importar. Busco un elegitorio. Voy a buscar la carpeta correspondientemente a la semana. Dibujo simple, se encuentra. Vamos a comenzar. Vamos a hacer eso. ¿Bien? Vamos a seleccionar una vez las tres imágenes. Importar. Nos pregunta la primera imagen, por aquí, la segunda por acá, y la tercera por acá. ¿Ya está? Listo. De esta manera sencilla hemos incorporado nuestras imágenes. Ok. Cliqueamos, expandimos un poco más. Ahí. Voy por acá. Expandimos un poco más por acá. Listo. Lo acomodamos, le da aquí en su espacio. No importa el orden. No importa el orden, vamos a trabajar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a trabajar con este de acá, este dulce que es el más sencillo de los tres. Ok. Lo primero, no se olviden siempre, guarden. Guarden lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, esta es herramienta. Loom. Ya está. Ya hemos guardado. Y comenzamos. Tenemos nuestra área de trabajo. Si queremos entrarlo, vamos acá, ajustar a la página. Podría ser de simple. Sí. Por ejemplo, ¿no? No tenemos estas dos imágenes. Los borro. Para que haya otro ejemplo. Sí, bueno. Vamos a incorporar después. Este de acá lo voy a agrandar un poco más. Tengo un poco más de espacio para poder trabajar cómodamente. Lo siguiente, les recomiendo, bloqueenlo. Sí, bloqueenlo. Y hasta ahora sí. Pueden ir tranquilamente acá. Encajar en toda la página, Isa. Encaja todo. Puedo ajustarlo. Si quieren, manualmente, con la herramienta Zoom. Ustedes prefieren. ¿De acuerdo? Ahí está. De igual manera, queda ahí. Herramienta selección. Y ya está bloqueado. Es lo primero que vamos a hacer. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a crear un círculo para la parte central de nuestro caramelo. ¿Ok? Círculo. Control para hacer una circunferencia. Como está del mismo color, le cambiamos con clic derecho. Y como no se ve, cambiamos también el control. ¿Sí? Yo creo que ya todos lo identificamos. Porque ya hago varias prácticas dibujando. Así que más o menos por estas partecitas. Ya es muy puntual, ¿no? Ahí está. Tenemos más o menos la parte del contorno del caramelo. Ya podemos tener una parte, digamos, ganado. 50%. ¿Ok? Pero antes de pluma, les voy a enseñar cómo trabajar con forma. De forma, voy a pasarme a pluma. ¿De acuerdo? Les voy a hacer primero esto. Que ya expliqué. Ya saben. Que tienen idea de crear forma, ¿no? Ok. Ya saben. Para duplicar, lo mueve. Clic derecho. Esa es una forma. La otra forma, que también es válida. Seleccionas. Control-C. Control-V. Le cambio de color. Que puedan ver la diferencia. En un amarillo. Se distinga. Un poquito más a lo mejor el contorno. Así. Lo mueves con Control-C y Control-V. Y lo puedes poner por acá, ¿no? Claro que no está encajando igual. De ese cuanto. No encaja igual, ¿no? Me va a faltar un espacio. Porque casi el caramelo tiene un poco más de espacio. Pero bueno. Esa es una manera. Es un modo. ¿Verdad? Yo en sí preferiría usar pluma. Ya vamos a ver por qué. Un momento le explico. Ahora, para hacer este empalme. Porque me voy a soldar. Me voy a poner un pequeño rectángulo. Que justifique el espacio. Un clic más. Lo doblamos así. Una pequeña curva. Solo una. Y un clic afuera. Porque se va a estar curva aquí curva. Le cambiamos el color. Expandimos un poco por aquí. Claro que no va a quedar tan bien. Pero bueno. A menos hacemos que justifique esto. ¿De acuerdo? Esto como que el caramelo no tiene nada de caramelo, ¿no? Demasiado diferente. Pero sí podemos aprovechar a hacer esto. ¿Ven? Vamos a aprovechar acá a usar unas herramientas. Como esta. Vamos a poner primero a todo unos dos centímetros. O tres. ¿Verdad? En cambio de color. A lo mejor este no ayuda mucho. Este sí creo que ayuda a distinguir un poco más. Ante todo. Primero vamos a comenzar con las herramientas que ya conocen. ¿De acuerdo? Antes de pasar a pluma. Ya quedas así. Lo pones, lo acomodas lo mejor posible, ¿no? Lo siguiente vamos a hacer esto, miren. Cliqueamos acá. Y vamos a trabajar con círculo. Le ponemos de esta manera. Que ocupe la mitad de una circunferencia. Que es 180 grados. Y volvemos por acá. 180 grados. Ahora falta que esto gire, ¿no? Entonces, cliqueamos y acá le damos un giro de 90. A ver qué tal nos va. Vale. Como que no es el 90, pero sí podemos dar un reflejo y queda. Lo ponemos por aquí. Le damos un pequeño giro. No tan bien, pero, ¿qué les digo? Estamos comenzando primero con las herramientas que ya sabemos. Y vamos a trabajar con las herramientas que ya sabemos. Tengo que hacer el esquema ahí. Es igual. Un giro. 90. Lo ponemos por acá. Otro giro. También herramientas que ya conocemos. Que hacemos girar, mover, cambiar. Dimensionar. Expandir formas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, vean que con esto mismo que hemos aprendido podemos hacer este caramelo. Claro que es un poco más trabajoso, ¿no? Estamos comenzando toda la estructuración. Pero ya, digamos que queda más o menos el modelo. O el boceto. O el pequeño, la pequeña maquetación. Muy brujo de esto. Seleccionamos. Cuando hemos aprendido. Herramienta. Soldar. Ya. No se parece mucho. Claro. Esa es la primera idea. Tiene algo de parecida, ¿no? Pero no todo. Ahora, sobre ello viene lo segundo que les voy a explicar. Antes de pasar a pluma. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Y lo vamos a convertir a curva. Ahí viene lo nuevo. Esto creo que sí les enseñé. Derecho. ¿Ok? No, si quiere convertir a curva. Porque por el efecto ya se ha hecho curva. Cuando lo solas, todo se vuelve único. ¿Ok? Queda unificado. Miren. Les explico el modelo acá. Cuando esto sea nuestro caramelo. Es un borrador. Individualmente. Se convierte a curva. ¿Ven? Si tuviera todo. Sin soldar. Lo podemos convertir a curva. Sin soldar. Vuelvo a explicar. Pero si tú lo sueldas. Lo he hecho antes. A ver. Se suelda. Ya está hecho en curva. Por defecto. ¿Sí? Pues les explico el causa-efect. ¿Por qué? Yo le dije. Me voy a convertir a curva. Ya no sale curva porque ya está convertida a curva. Por defecto cuando lo suelda se convierte a curva automáticamente. Entonces. Vamos a suponer que lo hemos convertido a curva. ¿Qué hace curva? Vamos a ello. Miren. Voy a cambiar herramienta para comenzar. Que es esta de acá. Que es una herramienta forma. Que su atajo es F10. F10. ¿Qué vamos a hacer? Esto de acá. Vamos a tomar este pequeño punto. Que se llama nodo. Y lo vamos a estirar un poco por aquí. Creo que el caramelo está entrecortado. Queda muy recto. Yo no lo quiero hacer recto. Lo quiero hacer redondo acá. Pero aquí hay que quitar el acá de aquí. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es acomodar esos nodos. ¿Sí? Lo voy a acomodar. Esta flechita me voy a aprovechar para acomodarla. Aquí. Mirá. Es lo mismo que voy a hacer con pluma. En su casa. Esto es una introducción a lo que van a hacer en pluma. Mirá. Todo esto es, por ejemplo, ya está trabajando en pluma. Es lo mismo. En su casa. ¿Ok? Este igual lo llevo por acá. Y como esto no... A ver, tiene flechitas. Este tiene flechita. Este tiene flechita. Este no tiene flechita. ¿Veo? Este no tiene flecha. Y eso está muy recto. Tiene que ser más curveado. ¿Qué hacemos? Anticlick. A curva. Manualmente lo transformamos a curva. Ahora tiene flechita. Puedes subir. Puedes bajar. Puedes volver a subir. Y justifica este arquito que tiene acá. ¿Veo? Así lo vas acomodando. Y le vas a dar esta pequeña curvita. ¿No? Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Así. Le vas dando de esa forma. Ya como queda. ¿Sí? Yo, intencionalmente, ¿qué es el ser puesto? ¿Ok? Ahora les enseño. Después, en el siguiente ejercicio. La cara de esto con su curva. Por favor, quiero que sea plano. Te enseño cómo volverlo plano. ¿Sí? Pero primero, déjenme hacerlo de esta manera. Me parece más formal. Es mi criterio. Cada quien con su diseño. Lo diseña como guste. Vamos igual por acá. ¿Cómo nos sale la curvita? A curva. Esto por aquí. Esto por acá. Hay que buscarle su lado. Esto por acá. Le damos por su lado esto. ¿Sí? Esto por acá. Esto por aquí. ¿Sí? Le damos por su lado esto. Si no sale muy bien, ahora les enseño que ponele más nodos. ¿Sí? Más puntos. No vamos a comenzar así. Poco a poco. Quiero marearlos, mezclando muchas cosas. ¿Ok? Lo justifica bien, ¿no? Vean. A lo mejor ya no era. Solamente esto de él un poquito por su lado. Esto un poquito para arriba. Y ahí queda justificado. ¿Sí? Vean. Ya no necesitamos nodos. ¿Vean? Queda. No está tan mal. Ya está. Vamos a ver con el siguiente. Para movernos, yo prefiero H. Manito. Si con calma nos movemos. Le damos el zoom que queramos. Y ahí podemos trabajar cómodamente. ¿Ok? Y así. Esto que uso ahorita es lo que vamos a usar en pluma. Por la diferencia que en pluma no vamos a usar. A ver, disculpen. Acá. Se distorsionó. No era la intención. Voy a ponerlo. ¿Ok? Se vuelve a distorsionar. ¿Por qué razón? A ver. Y derecho. A ver. Ah, ok. Pasa esto. Bien. Si yo lo muevo esto. Ven que todo se cuadra por aquí y se cuadra por acá, ¿no? No es la idea. Ok. La razón se debe a que esto está como un punto que se llama simétrico. La simetría es que cuando tú mueves uno, el otro se refleja. Y lo voy a cambiar a asimétrico. Ahora sí. Miren. Ya no se alteró. Un lado no más se altera. El otro no. Y ahora sí. El resto es historia, ¿no? Flechita por aquí. Flecha por allá. Queda lista. Ok. Ya quedó. A ver. Vamos por este lado. Este. Mira. Este cambia su curva, pero el otro no queda afectado. Pero para que no quede tan tosco, esto lo voy a seguir un poco así. Lo voy a juntar. Porque si no, este arco de acá. ¿Sí? Va a quedar muy tosco, muy abierto este acá. Sí. Lo voy bajando. Y este que ayuda a compensar. Esa ausencia que el otro no puede dar. Ahí está. ¿Ven? Este arco es la idea, ¿eh? Queda lo más disquieto posible. Porque si no se nota demasiado recta y muy tosco. No es intención tampoco hacer eso. Ese es el punto que veo. Ya está. Esto va por aquí. No importa este pedacito. Vamos a justificar si queremos ahí. Queda ser más detalloso. Ahí lo podemos. Vamos. Bajamos un poquito el zoom. Manito. Más práctico. Para movernos así. Ya está. Otra vez herramienta selección. Igual, insisto. Primero le queda acá con este arquito. Igual. Esto por acá. Esto por aquí. ¿Y está? ¿Ven? Queda bien. Ahora vamos por acá. Este punto igual. Por acá. Lo mismo que hace rato. Le falta su curva. Vamos a transformar la curva. Esta curva. Y esto por aquí. Lo mejoro un poco por acá. Si le falta algo en la flecha direccional, lo podemos mover así. Para que quede mejor posible esto. Esto por aquí. Y esto un poco más para arriba. Entonces las flechitas ahí va. Dale por su lado. ¿Está? Queda bien. Si de arriba le falta. Vale. Dale un poquito más para arriba. Y queda mejor. Queda tu criterio. Este pues un poco por abajo. Eso queda su criterio. Si veas como lo quieran dimensionar esto. ¿Ok? Si no bajas un poco. Esto así. Y el otro más bien hunde. Y ahí le vas buscando el lado. Ya está. Vamos ahora con el otro lado. De abajo. De igual manera. A ver. ¿Tiene flechas? Vale. Por acá hay flechas. Por acá hay flechas. Y por acá. ¿Qué pasó? Un desorden. Te mezcló todo. ¿Por qué? A ver. Esto. Por aquí. Este va por acá. Esto es un desorden. Vamos a ver. Este iría por acá arriba. Este un poco por acá abajo. Ahí queda bien. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasó por aquí? Para esa flecha. Se fue muy para arriba. Lo vamos a atraer. Se escapó. Pero ¿qué pasa? Mira. Si yo muevo esto. El otro también repercute. ¿Vieron? Cómo se cambió todo. Se insorcionó. Y ahora voy a arreglar abajo. Y el otro se vuelve a subir. ¿Se acuerdan por qué? Justamente se menciona algo que se llama simetría. Que es la simetría que cuando uno cambia. El otro también se refleja. Puede ser que te ayude. Como acá. Ayuda un poco. Pero el otro lado no ayuda. Entonces. ¿Qué tienes que hacer? Yo voy a dejar esto aquí. Este de acá. Lo voy a dejar un poco más bien. Lo voy a arreglar a este lado de acá. Ya está. Ya arregla ese lado. Ahora me voy para el lado de arriba. Entonces que le pongo zoom. Quiero arreglar el lado de arriba. A este lado de acá. Lo transformé en asimétrico. Ahora sí. Miren. Voy a acomodar esto de acá. Aquí. ¿Qué pasó con este punto? A ver. Está mezclado. ¿Por qué? Bueno. Alguna razón. Este punto se hizo una mezcla. ¿Ya está? Pero como yo no quiero ese punto que está mezclado. Lo elimino. Ok. Elimino. Ya está. Esto de acá. Lo acoplo por ahí. Demasiado. Ahí está. Queda bien. Entonces. Este lado ya está arreglado. Vamos con el otro lado. ¿Viene? Elimino el punto y queda mejor esto. Ahí está. Esto lo acoplo por acá. Ok. Esto se hizo mucho. Lo vuelvo a bajar. Y ahí está. ¿Ya? Queda bien. Por ese lado. Todo tranquilo. No se olviden siempre. Guardar lo que están haciendo. Vamos por este lado a trabajar. Voy a bajar un poquito el zoom. Está muy alto. 250. Ahí está. Para ver todo mejor. A ver. Vamos por este lado. Ese lado. Este lado es. A curva. ¿Vale? Dice que es a curva. Pero no hay curva. Por acá. Será. Clic derecho a curva. Ok. Ese era la flecha. Ese era la flecha. Acá faltaría un punto. Porque esto tiene que bajar. Y después subir. Lo vuelvo por acá. Más o menos. Y le damos por este cuadrito. Añadir nodo. Y lo llevamos por acá. Y ahí está. ¿Ya está? Entonces creamos esa curvita. No se preocupen. Eso de arriba se distorsiona. Porque está como simetría. Y listo. Bien. Entonces vamos por acá. Esto de aquí. Y así se cambia. Ya sabemos por qué se cambia. ¿Ese no? Tiene que estar en modo asimétrico. Y esto ahora sí. Veamos acá. Asimétrico. Esto por aquí. Y ya está. Queda mejor. Queda mejor. Vamos por acá arriba. Sí. Quedó bien. Por acá arribita algo. A lo mejor falta. Tantiene un poco. Y ahí podría ser esto acá. Esto por aquí. Y está mejor. Ahí está. Ya está. Y todo. Entonces vamos a ver. ¿Cómo va a quedar de esto, no? Zoom. Por ahí. Un poquito por acá. Barra de espaciamiento. Listo. Ahora sí. Volvemos. Y le damos color. ¿Vale? Color por aquí. Color por acá. No sale porque no seleccioné nada. Ahora sí lo voy a seleccionar. Ahí está. ¿Veis? Tenemos nuestro per caramelo. Podemos duplicar. Tenemos otro color. Igual le cambias de color. Tenemos otros caramelos de colores. Ok. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Guardamos. ¿Sí? Esto queda ahí. Como el modelo. Le he diseñado esto. Acá lo voy a poner así. ¿Vale? Esto otro por acá. Lo voy a seleccionar estos tres de acá. Lo voy a checar. Ahí está. Pequeñito. Voy a ponerlo por acá. Ahí que quede parecido de lo de él. Listo. Ahora sí. Continuamos con este de aquí. Voy a hacer ahora que sus bordes estén más planos. Sus esquinas. Sus bordes. Sus esquinas más planos. ¿Ok? Y paso a arreglar este trazo acá que no se dio. Se lió. Así me acabo de pegar con tres. Bueno. Punto para afuera. Voy a seleccionar ese punto. Esto lo transformo a simétrico. Y lo enderezo. No me había percatado de ello. Ya está. Solucionado. Voy a hacerle el mantenimiento del caso del diseño. Y ya está. Ahí queda mejor. Ya está. Ok. Guardo otra vez. Y tratamos con estos lados de acá. Queríamos hacerlo por ejemplo en planos. ¿No? No como he hecho así en punta. ¿Cómo lo parejamos? ¿Vas acá? Como esta herramienta, agregas nodos. Esta herramienta de acá, agregas nodos. Quieres que el que sobre es este de acá. Solucionaste el medio y lo eliminas. Y esto de acá, haces esto. Buscas, le atinas acá. Y lo que ves es alinea. No, era él. Era él entonces. Derecho. Alinea. Y está. Se arregla esto, pero el otro lado se distorsiona. Se arregla esto de acá. Vale. Esto lo arreglamos así. Lo llevamos por acá. Aunque creo que no es buena opción este de línea. Mejor hacemos esto. Más práctico. Simplemente a esto de acá. Ah, vale. Eso está como simétrico. No es como ver si la simetría. Asimétrico. Y ahora sí. Esto lo puedo llevar por acá. Y este igual, la otra fórmula es simétrico. Y listo. Simplemente lo... A ver. Voy acá y lo aplano. Y listo. Más fácil, ¿no? El otro... Con un dolor de cabeza. ¿Ya está? Así lo vuelves más plano. Cerrado si quieres. ¿Ya está? Igualmente para arriba. Este no. ¿Cuál es la curva? Este acá, ¿no? ¿Vale? Pues que acá igualito la misma técnica. Por acá. Baja un punto. Cálculas dónde sería el punto. Le creas un nodo. Y este nodo lo puedes bajar tranquilamente. Solo que el bajarlo distorsiona todo. Lo que pasa es que hay presión no bajarlo. Cree un nodo más. Ya está. Y este acá lo eliminamos. Y esto de aquí lo transformamos en A simétrico. En A simétrico. Para que solamente en todos lados cambie. Que así que esta flecha pueda cambiar para aquí y para allá. O ese de plano. Igual que este de plano. Y así. Como ve. No pasa nada. Se arregló. Y este tranquilamente igual se puede acomodar por aquí. ¿Listo? Si lo quieren transformar así de plano. ¿Vean? Sencillo. Miren. Que en este ejemplo. Tomar en cuenta. Comencé con lo que es formas. ¿Sí? Lo que es formas llevé todo esto. ¿Ok? Lo voy a reducir. Lo voy a dejar acá. Esto muy bien. Vale. O sea, lo mismo. Pero directamente trabajando con pluma. ¿Sí? Para que vean. ¿Qué diferencia hay trabajar con pluma? Trabajar con esto. Mi recomendación. Insisto. Más práctico es trabajarlo con pluma. Es mi recomendación. Queda criterio ustedes. Van a ver las dos formas. ¿Cuáles parecen más práctico? Insisto. Prefiero pluma. Igual quería comenzar con este modelo de este tipo. Y ahí está bien. Ok. Vamos a la herramienta que está acá. Cambiamos. Mano alzada. Dos líneas. Messier. Y pluma. Estamos con pluma. El único envercancio que tiene pluma. Es que. Primero tienes que hacer un trazo para cambiar. Si no, no cambia. Igual. Vamos a hacer trazos. Rectos. ¿Ok? Estos rectos. Ahora sí. Ya cambió el rojito. Esto sí. Tengo que manualmente. Depende de la perspectiva de su monitor. Lo pueden trabajar. ¿Sí? Ok. Yo voy a generar trazos. Porque considero que estos son los puntos que voy a hacer la curva. Es mi criterio. Ustedes pueden volver a hacer su criterio. Si ustedes quieran. ¿De acuerdo? Seguro tomando acá los trazos. Y no se olviden. Esto siempre es cerrar. Cerrar donde tienes que terminar esto. Aquí va a terminar. Desde el punto inicial. Cierras. Luego cambia de herramienta. Y prueba esto. Antes de pasar a cualquier cosa. Prueba. Cierra. ¿Hay relleno? Sí. Si hay relleno. Genial. Si no hay relleno. Es que no hay cerrado puntos. Si no hay cerrado puntos. Si no hay relleno. Es bien complejo que tú puedas trabajar. Porque es un dolor de cabeza. Es lo primero que quiero que hagas. Nuevamente. Voy a borrar. Voy a explicar. ¿Sí? Se quedó con el celeste. El problema es como vemos. No hay la opción. O si esto cambia. No. 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 No creo que no cambia lo que es plumo. Tiene aquel cumple un medio. Ah. Vale. Acá sí cambia el modelo. Pero aquí tengo un poco más de. Ok. Ok. De uno. Bueno. Vamos ahí. Otra vez. Clic por acá. Clic por aquí. Ahora sí quiero que se distingue un poco mejor el punto. Yo lo hago a mi criterio. ¿Te acuerdas? Esto queda el criterio de cada quien. Tú quieras hacer puntos más cerca. Más distantes. Esa sí es mi recomendación. No. No generes demasiado punto. Porque eso hace que tu diseño se vea demasiado tosco. Solo los puntos necesarios. Como ustedes acá. Toda la curva no hubo puntos. Lo dejo de lleno para hacer un arco. Aquí. Bueno. En fin. Para justificar. Yo por aquí. Para justificar este arco. De aquí hasta por acá me pude ir. Y aquí lo remato acá. El punto inicial. ¿Vale? Igualmente. Igual el punto. Ponle un color. Prueba. Ya. Ya cerró. Ahora sí puedes trabajar. Lo mismo. Esto es como si hubiera funcionado todo. Lo mismo. Vas con esta herramienta. Forma. Y comenzamos. Baja el puntito. No hay nada. No hay nada. No hay arco. La diferencia que ves acá. No hay arco no. Pero no hay esas líneas para poder jalar. La flecha para jalar. O como le llaman algunos tiradores. Que básicamente va a ser eso. ¿No? Va a tomar de la flechita y vas a tirar de esa flecha. ¿No? O le quieras tú entender o dar el concepto que quieras. Mejor interpretar. Bueno. Igual. Vas ahí. Te das las formas. Mira. Así. Le vas dando las formas. A tu criterio. A tu gusto. Le va buscando como si por su lado esto. Ahí está. Si no encaja tan igual. Se ve a una razón muy simple. ¿Cuál es? Este de acá. ¿Qué? Este punto. No está tan centrado a la forma. Que básicamente es una curva. ¿De acuerdo? Por eso lo hice con una circunferencia. Y ahí queda mejor. Pero igual lo podemos buscar ahí a su lado. Por acá por ejemplo. Le damos acá. Y bajamos. Solo tenemos que estandear con buena paciencia. Para que esto llegue a estar a su lado. Para que el arco se vuelva a autogenerar. Podría también compensar esto. Generar un punto al medio. Para que el arco esté más fijo. Pero en lo personal. No. Prefiero que quede así. Es mi gusto personal. Depende de usted. Si le quieren poner más nodo. En verdad. Prefiero que quede ese relieve así. Faltando. A ponerle más puntos. Va a quedar más tos. Tantearlo así. A mi punto de vista. Por ejemplo. Prefiero tantearlo así. Eso queda netamente el hito de cada dos. ¿Sí? A ver. Quiero hacer el izango. Voy por otro lado. Ok. Voy por acá. Igual esto por aquí. Lo voy a acomodar así. Ya está. Acá yo lo recomiendo bastante para que te sea también el diseño. Converte la curva y trabaja con lupa. Como estoy haciendo yo. Te acerco a distancia. Constantemente. Ahí está. ¿Ven? Por estos detalles. No te preocupes. Lo seleccionas. Con la fecha direccionada. Nomás lo puedes ir parejando. ¿Ok? Solo que hay un punto. El punto es que trabaja con centímetros. Ahora sí vale la pena. Justificar trabajar con milímetros. Pero ahí cuando haga esto. ¿Ven? Igual se mueve demasiado tosco. No. No quiero que se mueve demasiado. Ahí nomás te lo dejo. Ahí le hice. Le regalé ese pequeño espacio. No hay problema. O si no. Lo podía buscar un poco más para arriba. ¿No? Y compense eso. Ahí está. Ahí está. Listo. Quedó. Ya vamos por acá. Igual este lado. Que era esta curva. Ahí está. Y esto lo puedo poner un poco más para acá. Por aquí. Ahora sí. Vamos a ir buscando el lado. Igual le bajó. Zoom. Por acá. Igual otra vez a curva. Esa curva es un lugar real. Le damos la curva acá. Entonces, la antemano. Y así. Le va buscando. Y listo. Ya como usted tiene curva. Vamos ahí a tantearle. ¿Ven? Ahí a veces que no está tanto de un lado dar. Sino más que del otro lado. Y eso queda, ¿no? Así muy sencillo. Es igual. A curva. Igual. Le damos aquí la curva. Y así me. Que de poco a poco esto ya va tomando forma. Se dan cuenta. Es un poco más rápido que el otro. En ciertas cosas. En ciertas cosas tiene sus puntos que quedan malo con mucha paciencia. Como esta parte de acá. ¿Ve? Igualmente. A curva otra vez. Y aquí, pues. Para la circunción. Tiene un poquito de paciencia. Que casi salió mejor, creo. Así es. Casi salió más rápido. Ahí está. Ahora sí. Vamos a tenerlo con esto de acá. Otra vez a curva. Y aquí. Acá les recomiendo tengan paciencia. Para encontrarle. Para que su diseño salga. Mucho mejor. Por aquí. Y me falta convertir a curva. Y ya. Con esto remate. Y por acá no más. Y este. Ni lo moví. Por acá falta este último. Y ya está. Concluido. Todo ello, ¿no? No, por acá. Este por aquí. Mucho. Por acá. Este puntito. Un poquito más para adentro había sido. Demasiado. Puede ser. Y ya está. ¿No? Y así podemos esto. Ir creándolo. Formándolo así. Y ya está. Ah, me faltó este pedazo de acá. No me olvidé. Se me pasó de darlo. Y ya está. Percibí. Y ahí está. Ajá. Un poquito más por aquí. Y ya está. Acá también falta este lado acá. Ya muy bien. Y este es de abajo. Falta este de acá en Rosas. Vamos a darle curva. Y ya lo rematamos. Este acá. No, ese no. Este era. Curva. ¿De acuerdo? Y vamos por acá nomás. Y así le damos curva. Este un poco más para arriba. Este un poco más para abajo. Más bien. Así. ¿Esa? Queda. Queda. Listo. Forma. Vamos a ver si tiene color. Le damos un color relleno. Y listo. Lo movemos. Y ya está. Tenemos nuestro caramelo. Esto ya nos sirve. Así que lo sacamos y lo eliminamos. Y quedamos listo acá. Le ponemos un color. Y ya está. Ahí tenemos como vemos nuestros caramelos. Si queremos esto que sea más llamativo aún. Como un efecto colateral. Le damos así un efecto de ponerlo para adelante. Ahí. Le buscamos la perspectiva. Le he hecho. Y le damos un color. Y bien. Dijere efecto como si fuera su sombra. Y ese efecto lo puedo usar varias veces. Miren. También te queda criterio cada uno. Que tiene una sombra. También te queda criterio cada uno para trabajar. ¿Ven? Le hace efecto. Si es como tú quieras. Puede trabajar esto. Al modelo que tú quieras y darle un efecto. A lo que tú desees. Pero en contexto. Ahorita la idea es básicamente trabajar con la pluma. ¿Sí? Entonces. Una vez que hemos hecho esto. Lo guardamos. Y tenemos este primer diseño. Creamos otra hoja. Vamos a archivo. Vamos a importar. Por el siguiente modelo. Que es esta imagen del lobito. Si no me equivoco. Ajá. Está en lo que vamos a diseñar. El segundo modelo que vamos a tallar. No se olviden siempre. Bloqueenlo. Para poder comenzar a trabajar.